Sabemos que es un paso y que nos queda otro paso más, pero bueno, allá vamos con los senadores. Y bueno, recordarle al señor gobernador lo que me prometió el otro día, que lo cumpla, que estamos esperando ansiosos la prueba piloto y más que nada poder trabajar tranquilos. ¿Qué significa para ustedes la aprobación de este proyecto, la media sanción al menos, en la diaria, en lo cotidiano? Cambia mucho en la vida, digamos, de nosotros, porque salimos con mucho miedo, salimos y no sabemos si volvemos con el vehículo, si volvemos con un tiro, si no volvemos directamente. Muchos de los compañeros y compañeras han dejado de trabajar el turno noche, eso impacta en el bolsillo también. Entonces, bueno, se haría algo normal salir a trabajar y hacerlo con total libertad. Para nosotros es muy importante que nos den una mano importante con el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Y bueno, más que nada por el tema de si nos pueden instalar los GPS y que sea accesible para todos los compañeros. Más que nada para que el Estado no dé la seguridad. ¿Tienen idea de cuántos robos aproximadamente sufren los cadetes en Rosario? ¿Por día, por semana? Seis, seis, siete robos por día. Más que nada en la zona más peligrosa, pero bueno, en sí, en general, en todas las zonas. La última vez fue ayer, o antes de ayer, un compañero por escaparse de un hecho de inseguridad, bueno, tuvo un accidente y estaba gravemente herido. Bueno, más que nada también la ayuda que nos están dando puede ser que disminuya el grado de hecho que estamos teniendo de hecho delictivos, porque es una cosa diaria y cada vez a veces son más y más violentos. Y bueno, si hay algo que valorar en todo esto es la solidaridad que han mostrado todos los cadetes tanto en Santa Fe como en Rosario a la hora de combatir este flagelo. Sí, nosotros tratamos de mantener alerta, damos alerta al 911, pero bueno, muchas veces se nos hace difícil ya que los delincuentes están ahí al acecho y más que nada nos agarran de descuido.